Música Venga familia, venga familia Música 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 No estoy buscando los que son alborotosos, pero tampoco los que se hacen de rodar. Estoy buscando barranteros con papeles, que toquen que han seguido el agua con portar. Estoy buscando barranteros con papeles, que toquen que han seguido el agua con portar. Están soplando los aires navideños, y yo estoy soplando los aires navideños. Y yo estoy bajo por salir a marrantear, y estoy buscando barranteros de la mata. Y un color bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. No estoy buscando el que se pega de la mesa, no estoy buscando el que se pega de la mesa. Pero del todo no quiere participar. Desde hoy te advierto a la gente como esa, un grota tuya que es la mía no me da. Desde hoy te advierto a la gente como esa, un grota tuya que es la mía no me da. Están soplando los aires navideños, y yo estoy bajo por salir a marrantear. Y estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Y estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando los que sepan de antemano, porque cantamos a las puertas de un hogar. ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo, y la visita de unos reyes al bajar? ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo, y la visita de unos reyes al bajar? Están soplando los aires navideños, y yo estoy bajo por salir a marrantear. Y estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Busco a anfitriones que al oír un aguinaldo, busco a anfitriones que al oír un aguinaldo. Salgan contentos a las puertas de un hogar, y que en sus rostros se refleje la alegría. Cuando nos abran las puertas de par en par, y que en sus rostros se refleje la alegría. Cuando nos abran las puertas de par en par. Están soplando los aires navideños, y yo estoy bajo por salir a marrantear. Y estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Busco cantores que le canten con el alfa, busco cantores que le canten con el alfa. A los boricuas que están en la mata ya, porque la patria morinquenia es una sola. Y está presente donde algún boricu está. Porque la patria morinquenia es una sola, y está presente donde algún boricu está. Están soplando los aires navideños, y yo estoy bajo por salir a marrantear. Estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Estoy buscando barranteros de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Para el cohetio de la mata, y un color bravo que me quiera acompañar. Si están lo que quiera acompañar, están listos de ת' step. T intelligentos de la mata, los느� Ni grarias de la mata. Música 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 ¡Acompañada!